La avenida Guayacanes es un megaproyecto de 13 kilómetros que va a transformar la movilidad en el sur occidente de Bogotá, beneficiando a más de millón y medio de habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy. Creo que la clave está en entender que la ciudad no se resetea, no empieza de cero con cada nuevo gobernante que aparece cada cuatro años. La ciudad debe continuar, se debe construir sobre lo construido y debemos tener claro un modelo de ciudad y una visión de ciudad. Por eso este tipo de obras son tan importantes y no se pueden encuadrar en la administración de tal persona o en la de tal otra, sino que es una cosa que tiene que continuar para que realmente la ciudad crezca y nuestra movilidad mejore. La ciudad de todos y tenemos que sacarla adelante. Sacarla adelante como lo que se va a hacer en esta zona del sur occidente de Bogotá para generar un impacto enorme en la movilidad del sector. Pensando en el futuro, Bogotá, 2040.